Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de señor tumbao, en el día de hoy como ya sabéis tenemos el desafío de mineros buscando oro y yo sé que queréis que os recomiende el mejor mazo, y claro que sí, aquí lo tenéis, he jugado ya una partida y este para mí es uno de los mejores mazos para poder ganar muy fácil el desafío, vamos a intentar ganarlo sin perder ni una partida lo juego con torre infierno porque me parece muy sólida defensivamente, tanto para sabueso como para golem, para tanques y el gran minero, ya ni te digo, también es un matatanques, así que vamos a darle ya la primera partida porque la verdad que he probado este mazo, no solo una partida sino en mi otra cuenta he estado jugándolo para ver que funciona de verdad y la verdad que me ha gustado mucho, bien, vamos con la primera partida contra Kleber, vale, empieza muy agresivo mi rival le defendemos así unos bats, incluso podemos salir a la contra, fijaos en esta jugada secreta tiro el minero ahí para que le den las dos torres y fijaos mis rompemuros, a ver que hace mi rival se los come, se los come los dos, claro que sí, claro que sí, la torre se centra en el otro minero y de esta forma, si no hubiese tirado el minero ahí, con la pandilla tal vez me hubiese defendido bien los rompemuros vale, hay veces que funciona porque el rival se gasta tronco y se come los rompemuros porque no se espera que el minero vaya ahí bien, continuamos, vamos con gran minero desde atrás, ok, tiene bruja normal, vale creo que le voy a presionar... a ver, voy con bats por aquí vale, también me tiras un gran minero vamos a matar a esto con tronco vale, sabía yo que se venía, pero bueno, me las ingenio, no pasa nada asumimos un poquito de daño no tanto, la verdad, no pasa nada y... vamos a esperar, vale vamos a esperar un poquito bien, ese duende pega un poquito en torre, pega dos me sirve me vale, bros vamos a hacer jugadinha por aquí vamos con rompemuros a ver si muere ya esa torre yo creo que sí va a morir vale, me tira valquiria perfecto perfecto, vale perfecto, vamos con torre infierno aquí para matar a esa valquiria y unos bats vale ojo, se gasta flechas vale unos duendes aquí perfecto, asumimos un poco de daño pero no pasa nada porque la otra torre está más dañada así que guay de momento vamos guay ojito porque tenemos un ciclo muy rápido y ya tenemos de nuevo minero rompemuros eso quiere decir que si yo hago así mi rival tiene que gastar la torre infierno para frenarlo y ojo porque se ha gastado mucho aquí mi rival se ha gastado mucho y se comen los rompemuros se los come, sabía yo vale va a gastar flechas seguramente pero tengo al gran minero para defender a la valquiria se gasta flechas no se las gasta, vale ok ahora vamos a hacer lo siguiente ok, vale, no vamos a defender así vamos a defender a Sao y eso ahí bien los rompemuros para distraer al gran minero defendemos con bats esto va muy bien ese gran minero mío va a tumbar la torre no, casi la tumba pero no vale de nuevo vamos a hacer lo mismo voy a distraer aquí un poquito con rompemuros vale este mazo cicla rapidísimo la verdad que está muy guapo y es muy eficaz se viene con minero y barril ¿verdad? correcto hacemos un buen predict muy pero que muy buen predict y vamos a ver ese bat va a tumbar la... bueno no pues tumbamos esta torre y GG buena partida nos llevamos la primera partida acabo ganando un saludo buena partida vamos a por otra bien vamos a ganar facilito el desafío ya veréis sin perder ni una este mazo os lo prometo es muy muy bueno muy buen mazo vale vamos a ver contra Boy Moreno vamos a ver Morenito sobre todo este desafío o sea este vídeo sirve para los que no tengáis el pass royal vale no que buen zap cabrón que buen zap no me esperaba para nada ese zap empiezo como el culo en la partida ¿vale? pero bueno aquí está tanto en las buenas como en las malas vamos a ver como remontamos esto este minerito puede que sea bueno no es malo la verdad porque ese príncipe va a recibir mucho daño vale voy a gastar tronco en el príncipe sin más tronco y ya estaría vale y esto unos duendes el minero en ataque solo es malísimo la verdad con unos duendes lo defendemos aunque gaste la habilidad se defiende fácil bien perfecto perfecto hemos empezado un poquito mal porque venga ya sé que tienes zap chaval tíralo tira zap venga ay tengo que guardarme el tronco para eso tengo que guardarme el tronco para ese barril porque si no me la va a liar vale no pegues vale empezamos con el culo jugando fatal 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 ok vamos aquí con esto y minerito minero un poco malo la verdad ah no pega era muy malo el minero sobraba pero bueno vale vamos a ver que hace mi rival vamos con duendes de lanza ojo se viene agresivo mi rival se viene agresivo vamos con gran minero también para defenderlo uso una habilidad muy muy pero que muy mala la verdad tiene que defender eso vamos a ver que hace mi rival se gasta zap vale también tiene zap bueno saberlo también tiene zap se ha gastado el zap ahora mismo mis bats son buenos para el minero ok tiene que gastar flechas ahí eh tiene que gastar flechas ahí no las gasta decide no gastarlas vale es que tiene la pandilla también bien el tronco mata dos duendes me sirve vamos a remontar esto va ahora es la mía ahora vamos a hacer una jugada secreta uso la habilidad 3-2-1 habilidad vamos bien esa bomba es buena vale la bomba cae demasiado rápido ahora se gasta zap se tiene que gastar zap me sirve vamos a hacer un predict lindo de pandilla va tiene mk predict pandilla 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 que buen predict chavales que buen predict ya os dije esto se remonta esto lo remonto el minero va acá bien buen predict de minero prediciéndolo todo vamos chavales vamos unos rompemuros ahí rápidos oh tiene pandilla de nuevo nada malos rompemuros los va a defender bien la verdad pero voy a dejar una bombita aquí muy chula para ti bro una bomba muy muy especial vale tiramos esto por aquí tiene que defender el gran minero eh tiene que defender mi gran minero tiene que tirar vale tiene que gastar flechas eh atentos flechas vale gg gg bro gg bro que buen tronco que buena remontada os lo dije chavales empecé como el culo pero esto se remonta y se remontó vamos a por otra más vamos a por otra partida bien vamos 3-0 3-0 3 más vale que yo sé que queréis conseguir este mote que la verdad que está muy chulo vamos a ver si se quitan las maestrías ese mote vamos a por el siguiente partida venga va que nos quedan 3 solo contra crazy wolf crazy wolf venga va a ver que tal eh divido aquí rompe muros me sirve divido rompe muros vale me ataca con minero lo defendemos con bats ok vale un rompe muro pega un rompe muro pega ataco con minero para ciclar lanceros para defender su mago bien vale vemos que tiene ejército tenemos que gastar tronco para defenderlo bien perfecto me sirve ok se viene con gran minero yo creo que voy voy a preparar torre infierno de hecho voy a preparar torre infierno quiero guardarme mi gran minero para su minero tenía minero se me va la cabeza a veces tiene mago what ok ese mago es muy malo la verdad mi bola es buena una mala habilidad vale me sirve le defiendo fácil barato y se ha gastado mucho así que le ataco rápidamente con minero rompe muros se gasta un tronco que es malo porque eso va a llegar igualmente así que perfecto vamos bien esto pinta bien vale tiene lancer o sea vale vamos ahí seguramente me defienda esto con ejército vale voy a hacer una especie de predica aquí ejército no no tira ejército vale tiene mago eléctrico cierto 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 bros cierto disculpen fallo el predic no siempre sale a ver crazy wolf vale se viene con un gran minero de nuevo desde atrás le vamos a hacer la misma de antes vale torre infierno al centro sin problema y tirar a mago vamos a ver si el rival tira a mago no tira a mago esta vez me tira hostia si 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 que lo tira vale distraemos aquí vale con con eso bien y un tronco no quiero que pegue el mago bien perfecto menos mal un minerito vamos a defender al suyo porque si no nos va a hacer mucho daño y perfecto yo creo que bien de momento vale vamos a ver esto por aquí esto por aquí me va a tirar ejército me va a tirar ejército ah tronco tenía tronco cierto cierto vale pues torre infierno y distraemos con con los los duendes estos vale bola ahí bola ahí y ahora si si o si vale no tengo que defender primero pero ahora si que si tiene que tirar ejército mi rival tiene que tirar ejército vamos no pero porque tiras mago bro tira ejército no se come ni un predic no entiendo tío se lo ve venir o algo mi rival es pro ojo que me la quiere devolver el predic me la quiere devolver mi rival no se me va a torre el príncipe vale ahora si bro ahora si te comes el predic te comes el predic 3-2-1 lo tiro un poco tarde pero me sirve igual me sirve dime que llega me sirve igual claro que si buena partida acabo ganando un saludo vamos a por la siguiente chicos vamos vamos a ver que tal 4-0 vamos a por el a por el 5-0 y luego a por el emote exclusivo bien siguiente partida contra danis bueno anis arroba anis bien vamos a dividir rompemuros vale tiene logbait un tronquito por ahí no está mal vamos a dividir aquí rompemuros perfectamente me sirve vamos a ver que hace se tira un tronco y el otro que te lo comes se lo come bien pego un rompemuro divido bats por ahí ok tiene bruja vamos aquí con duendes de lanza y la bruja esa no sé yo voy a esperar un poco voy con gran minero porque la va a acompañar seguramente no la acompaña bueno gran minero por ahí a ver voy a usar la habilidad tengo bomba por aquí tengo bomba por aquí tengo eso por ahí tengo un tronco por aquí tengo no tienes no no me partió tiene zap bueno no me partió le partí yo le partí yo atentos no tiene elixir tiene poco elixir se ha gastado el mk se come el lado izquierdo eso es torre yo me como el mk pero pero esto y encima tiro esto y aún no tiene zap le defiendo barato el mk con eso y se tiene que comer los rompemuros aún no tiene zap a que no claro que no nos salió bastante bien la jugada chavales nos salió muy pero que muy bien vale se viene con bruja vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver como lo hacemos supongo que acompañará con gran minero vale tiramos torre infierno también sabemos que tiene zap dale al gran minero esa es vale una mala habilidad la verdad buena bola ahí le da una furia secretísima a mi rival vaya vaya furia y vamos a ver vamos a ver ahora ok entramos ya en el por dos delixir entramos en el por dos bien tiramos esto por aquí minerito y lanceros ok perfecto y uno rompemuros por la otra línea vamos a presionar a ver si si revende vale preparo el gran minero para su mk perfecto me sirve y unos bats por aquí tiramos torre infierno vale vale perfecto distraemos aquí con esto y mi rival es que nos pasa unos rompemuros por aquí presionamos rápidamente este mazo es que la hostia cicla rapidísimo es brutal eso conecta vale perfecto perfectísimo tumbamos torre solo hay que aguantar 20 segundos y tenemos dos torres tumbadas mi rival ya nos pasa de hecho le voy a vacilar un poco vamos a tirar una torre infierno aquí salta para acá mk salta para acá esa es salta para acá hacemos tiempo por aquí nos divertimos un poquito defendemos esto con tronco no quiero que me tumbe ni una torre encima me cargo a su bruja le tiro una bola secreta al mk pum y acabo ganando un saludo buena partida vamos buena partida nos queda una y conseguimos el emote chavales una solo bien siguiente partida vamos a por la última ya recogemos el oro tenemos aquí emote bien vamos a por ese emote que está muy guapo quiero escuchar ese sonido va última partida chicos última partida contra un japón bueno chino no sé es que tenía entendido que los chinos ya no estaban en el mismo servidor bueno vamos a ver que tiene ojo mago desde atrás empieza agresivo bueno vamos a gastar bolita en el mago y si lo tanquea le tiramos tronco y lo terminamos de matar sin problema vamos a ver que tiras gran minero delante del mago vale va atrás no va atrás bueno me sirve me sirve tiramos un tronquito aquí el mago no pega distraemos aquí con duendes de lanza no tira nada más defendemos fácil y tenemos contra le voy a hacer la jugada secreta vale la jugada secreta de cambiar de línea así pim pam pum ahí estamos gasta algo no bro gasta algo en el gran minero bro que mal tronco mal tronco muy tarde el tronco vale sabemos que mi rival tiene ejército vale vamos a ver si se come un predic vamos a tratar de hacerle un predic ya que al otro no se lo pudimos hacer bien vamos a ver a este tiene zapo algo o no me va a tirar mago seguramente me va a tirar mago en esta posición me va a tirar mago mago vale príncipe ok ok esos bats le hacen bastante buba ojo se gasta ahí vale vamos a defender con bola bien defendemos con bola porque si tiraba el gran minero el mago me lo resetea y no se yo hasta que punto era jugársela eso vale de momento bien vamos ganando por un poquito de daño mmm tiene su maguito si tiro lanceros que hará mi rival tirará mago tirará ejército vamos a ver que hace vale tira un tronco tan lejos que no se por que pero bueno me va a tirar mago ahora vale no voy a acompañar a esos bats voy a dejar que muera y preparo mi defensa preparo mi defensa vamos con un torre infierno ahí el seminero es muy malo la verdad tiramos un tronquito aquí ok muy buen tronco le damos a todo ahora con la bola muy buena mala habilidad bro y tenemos contra tenemos contra tenemos contra vale me voy por ambas líneas eh atentos me voy por ambas líneas vamos predic ahora si predic te lo comes no te lo comes cómetelo no se lo come tío mis rivales hoy no tienen ganas de predix eh vale siguiente eh defendemos aquí vale este se lo come este se lo come rápido tronco rápido este se lo come se lo come no mago eléctrico pero joder bro déjame hacerte un predic que poco humilde vale eh defendemos se viene ok se viene con todo ahí no dejamos que el príncipe coja carrera y ataque por la otra línea aún aún no tiene ejército eh ah si lo tiene estoy tonto yo entonces eh no me salen los predico vale pero eso va a tumbar la ah mago eléctrico eh vamos aquí a acompañar a los bats como veis le estoy presionando muy bien por ambas líneas vale unos duendes aquí defendemos bien comételos ahora bro por favor quiero hacerte un predic predic joder que tiene tronco macho no me deja pues voy a alargar la partida solo para hacerte un predic joder ya por orgullo eh ya por orgullo vamos a ver vamos a ver eso por ahí eh presionamos aquí por la vale bola ahí de una no que rápido si parece que cicla más rápido que yo este bro vale tronquito ahí tronquito por ahí por mi rival con la tontería está aguantando eh con la tontería está aguantando vale vamos ah no puedo no puedo hacer eso torre infierno para defender torre infierno para defender vale perfecto perfectísimo esto por aquí y dime que ahora sí dime que ahora sí te lo traga bro con patatas con patatas ahora sí nene mago eléctrico mago eléctrico era mago eléctrico pero no lo tiró donde yo quería venga va esto se gana otra igual otra igual va otra igual tiramos el tronquito oh doble predic para acabar el vídeo tiro bola y acabo ganando un saludo no le hice predic al otro pero a este los dos últimos me salió doble predic ahora sí chavales me quedé a gusto y encima conseguimos el emote vamos a ver cómo suena esto ay las maestrías quítense son un poco molestas eh vale suena guay eh vamos a estrenarlo aquí por el clan un segundo vamos a ver vamos a ver vamos a ver el emote aquí está cómo suena esa pala cómo gira qué maravilla venga chavales pues eh mierda quería enseñaros el mazo el mazo ahora al final eh bueno eh podéis rebobinar el vídeo y verlo al principio el mago el joder no sé ni hablar el mazo vale lo tenéis al principio del vídeo por si queréis copiarlo ya lo sabéis no hace falta que lo enseñe otra vez bueno chavales mucha suerte a todos usen este mazo la verdad que es muy bueno hemos ganado todas las partidas fácil nos vemos en la próxima suerte a todos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo